Y es momento de que todo el mundo empiece aquí a bailar La música que tú sientes cien por cien original DJ Samway King comete el beat que todo el mundo tiene Moviendo todo el cuerpo sin pensar para no juegas Y te ponte pa' gozar, gente lo reclacionar Everybody love their head Si me cuentas inigual Llevo al gancho y cierre y cantando el tema de esta hora Así que si te gusta dale rey y grita Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo La tumba de la tumba Siento el ritmo de esta canción Baila conmigo La tumba de la tumba Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo La tumba de la tumba La tumba de la tumba Siento el ritmo de esta canción Baila conmigo La tumba de la tumba La tumba de la tumba La tumba ram, bam, 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 bam La música se entiende Yo antes, que moverlo Es mi disco ¿Qué estoy sintiendo? La Johanna lina sigue sin siempre Vinga, salta, baila, mami Cómo quieras tú No importa que el tema Siempre siga su y su Así que ponte cuatro canciones de luces nacional Everybody got the head, si lo sientes inigual Llevo a canciones de regla, tanto en tema que está ahora Así que DJ Sapo, el chico, dale play Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo, like some better, like some better Siento el ritmo de esta canción Baila conmigo, like some better, like some better Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo, like some better, like some better Siento el ritmo de esta canción Baila conmigo, like some better, like some better ¡Gracias!